y bueno en el día de hoy chicos vamos con el partido bueno que partido partidazo de gonzalo plata con el real valladolid arrancaba como titular en esta jornada 12 frente al sporting de gijón allí en el en el molinón y bueno pues nada jugaba de extremo derecho en ese bueno una especie de 4-4-2 la verdad tengo que decir que cada vez le veo mejor más adaptado al equipo defensivamente está creciendo una auténtica barbaridad apoyando mucho al lateral derecho que en este caso es luis pérez si no me equivoco creo que todavía hace falta que se terminen de conectar un poco más en el en el apartado ofensivo de hacer paredes de hacer asociaciones pero está ayudando un montón también a los centrales al medio del campo tanto aguado como a roque mesa y como digo muy pero que muy solidario desequilibrante y bueno ya de por sí estaba haciendo un partido muy pero que muy bueno empezó por cierto anotando gol aguado por parte del villarreal por parte del villarreal perdón por parte del valladolid tenia en mente el villarreal porque ahora juega el villarreal y va pervis estupiñán de titular así que bueno no se lo pierdan y bueno lo que estaba comentando en el gol de aguado del valladolid digamos que está ahí gonzalo plata participa porque está ahí en una jugada luego hay como una especie de rechaces luego le llega el balón a aguado y la mete en el ángulo un pedazo de gol pero bueno estuvo ahí gonzalo plata interveniendo en esa acción y ya luego en el segundo tiempo igual ayudando un montón siendo muy generoso o sea la verdad me estaba gustando muchísimo el partido de gonzalo aparte que en los comentarios yo lo estaba viendo en el canal de vamos en españa y bueno estaban bastante no voy a decir impresionados porque ya conocían a gonzalo plata deben de verlo en las eliminatorias y tal pero que estaban muy contentos con el con la actuación del ecuatoriano de que bueno de que estaba haciendo no no sé si decir el mejor de su equipo pero de lo mejor sin lugar a dudas y yo estaba pensando la verdad que lo está haciendo muy bien cada vez mejor cada vez se le ve más adaptado en el valladolid pero lo que hace falta es que también consiga transformarlo con goles y asistencia con algún gol alguna asistencia y luego llegó ese minuto 71 menuda jugada individual más buena que hizo roque mesa en la banda recuperación y la pone atrás le llega el balón a gonzalo plata en la frontal del área y zurdazo mucha potencia fuerza prácticamente imposible de parar la tocó creo que un poco el portero y tal pero bueno es evidente que el gol de gonzalo plata nunca eso puede ser en propia puerta y genial porque ese gol era el 0 a 2 y como digo estaba haciéndolo muy pero que muy bien gonzalo no por nada el técnico pues le estaba dando titularidades pero de un extremo es cierto que también hay que pedirle cifras hay que pedirle números hay que pedirle goles asistencia lo que sí estaba haciendo gonzalo plata sobre todo en la selección pero como digo ya con el gol del día de hoy creo que va a ser el primero de muchos que va a darle a él mucha tranquilidad mucha confianza sobre todo también a la afición digamos para algunas personas que a lo mejor empezaban a dudar un poco de gonzalo plata y tal pero como digo creo que en el aspecto individual en el aspecto de la confianza creo que a gonzalo le va a venir de manera espectacular ese gol que ha metido y creo ya lo comentamos cuando se dio el fichaje pienso yo que le va a ir bien ya le está yendo bien pues creo que va a ser una muy buena temporada aparte en segunda división creo que son si no me equivoco 41 jornadas o 42 42 son 42 jornadas porque hay 22 equipos entonces estamos tan solamente en la jornada 12 estamos hablando de que quedan 30 partidos es verdad que se va a perder alguno gonzalo plata por por ir a las eliminatorias porque hay que recordar que la segunda división en fecha fifa no para no para la competición entonces se va a perder algunos partidos pero quedan 30 o sea digamos que a lo mejor vaya a jugar 26 o 27 más o sea son muchos partidos es mucho tiempo para que gonzalo plata pueda seguir demostrando y como digo pues sigue siga creando cosas participando en goles dando asistencia siendo desequilibrante muchas cosas creo yo que también con el paso de los partidos cada vez se va a ir soltando más porque si tengo que reconocer que el gonzalo que muchas veces vemos en las eliminatorias es más suelto más desequilibrio de buscar el uno para uno y me da la sensación de cuando lo veo en el en el valladolí que quizá peca de ser demasiado generoso a mí me gustaría en alguna jugada que es el que pues que se la jugara que intentará desequilibrar que intentará llevarse a los defensores entonces seguramente que con el paso como digo de los partidos de las jornadas pues también los compañeros van a confiar más en él en la potencia que tiene y en todo lo que te puede dar así que en ese sentido bastante bien así que bueno el valladolid que la próxima jornada va a jugar lo tengo por aquí a mano contra el eibar el próximo 31 de octubre para que se lo apunten ahí en el calendario lo digo porque hay mucha gente no sabía que hoy jugaba gonzalo plata que estaba un poco despistada decía está jugando gonzalo vale vale entonces apúntenselo el próximo 31 de octubre jugará el real valloli que recibe en casa al eibar así que poco más que comentar que pongan en los comentarios lo que opinan del partido de gonzalo plata se me olvidó decirlo el tema de las jugadas con todo con todo lo que quería comentar como siempre no tengo los derechos de la liga smart bank el canal de youtube de ecuador talent suele subir las jugadas individuales de los ecuatorianos así que siempre yo recomiendo este tipo de canales así que seguramente pues no sé si estará ya subido pero pronto si el resumen individual de gonzalo plata con versus el sporting de gijón con gol incluido y que bueno las jugadas de fondo en el estadio ha estado ahí brian que siempre me está ahí mandando las jugadas que él graba así que como siempre pues estará su canal en la descripción también para que vayan a apoyar es el hermano de gonzalo y bueno sin nada más que decir recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en instagram como arroba sabio manager en twitter como arroba sabio manager ec voy a editar esto rápido para ya ponerme a ver el partido de perviz estupiñan y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que me ven en todas partes del mundo que todo siempre les vaya como de maravilla y y y y